tiene comprobadas. Su hijo le vende a sobrecosto, fíjate, le vendió respiradores a sobrecosto al IMSS en pleno pico de pandemia. No tienen más. Seguramente se murió por su culpa. O sea, mira más de lo que estamos hablando. Ahora le encuentran más de 227 millones de pesos adicionales en propiedades en zonas colindantes del Tren Maya, que se le vendieron a precios ridículos y risorios en contubernio con funcionarios, por supuesto, de Morena, de ahí del estado de Quintana Roo, y todavía se lo vuelven a golpear, se lo vuelven a pegar en reforma desde esta semana, porque pues tiene una cantidad estratosférica de obras de la CFE que están paradas, que nomás no avanzan, no pasa nada, por eso hay apagones, porque no hay infraestructura eléctrica, ¿no? Y esto no huele, esto apesta a fuego a mí. Porque estamos en el preludio del nombramiento. Bien.